Agarrote calorcito Exacto, bronceándonos gratis Eso, vámonos, vámonos ¿Cómo te sientes? Bien, 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 gracias a Dios ¿Lista? Sí, pues empezamos con toda la actitud Gracias a Dios Y pues sabemos que aquí en los Pastos Verdes Estamos de principio a fin Y pues dándole con todo Gracias a Dios Un frío riquísimo, exquisito Sabroso Todo bien, gracias a Dios Exactamente, todo bien Aquí los hermanos preparándose ¿Están limpiando las ollas, hermanas? ¿Qué pasó? Vamos a hacer la sopa Ah, ¿van a hacer la sopa para los enfermos? Ah, ahorita les mostré la capilla Para los enfermitos Edgar, ¿cómo te sientes, hermano? Listo Bájate la mascarilla Listo, listos Aquí estamos al servicio del Señor Venimos por un cafecito para quitar Espantarnos el sueño Eso, eso Bendito Dios Bendito Dios, exactamente Mira que tenemos las hermanas Salud, hermanas Eso, Dios los bendiga Dios los bendiga Eso, gracias a Dios El campamento se mira vacío Pero no está vacío Ahorita Arbelín Salimos del primer round Ahí está Arbelín Sentado Como dice el hermano Cranky No está vacío Lo que pasa es que estamos haciendo lo del cuarto paso Y este, gracias a Dios todos estamos ocupados en la carpa grande Y acá estamos nomás ahorita tomándonos una agüita descansando Eso Gracias a Dios todo va siendo un éxito Eso El agua es vida Amén A ver Déjame, ¿me podré meter a la cocina? Claro que sí A ver, déjame, ¿me puedo meter a la cocina, hermanos? Claro, me sigue adelante Juanita, ¿cómo está, hermana? Muy bien, gracias a Dios aquí, miren Al servicio del Señor ¿Qué tenemos ahí? Tenemos preparando el chile para hacer el chicharrón Que vamos a hacer hoy Con frijoles Frijolitos Vamos a hacer hoy unos tacos Con frijoles con chicharrón Bendito Dios Pues mira, todo muy rico, ¿ah? Aquí en las licuadoras tenemos la salsa verde La salsa verde Sí, todo combinado aquí con sus tomates, cebollas Wow, increíble Todo, todo Muy buen trabajo, muy buen trabajo Y la hermana Bonfilia, ¿a irás dándole vuelta, hermana? Gloria a Dios Eso Bendito Dios Aquí tenemos al hermano Héctor también, Héctor Hola, hermana, perdón Perdón, perdón, hermana ¿Qué hace usted ahí? Aquí estoy pidiendo unas cebollitas para la salsa de chicharrón Ah, ya, muy bien El aroma que está soltando es increíble, ¿eh? Buen trabajo Buen trabajo, buen trabajo Buen trabajo Vamos a probar esos tacos al ratito, primero Dios ¿Listo, Rowling? Listo El campamento Todo el sazón, Érica Todo el sazón Érica Todo el sazón Listo, listo Listo Que sean de chicharrón, pero que sepan Edgar ¿Llevas dos cafés? ¿Para qué es el otro? Para Tobias Ah, ok 22 Vamos a espantar el sueño Ahorita voy a parar contigo también Para espantar el sueño y el frío Muy bien, muy bien Ok, échale, échale Bueno Pues Cuidado, cuidado, dirán El trabajo nunca para Mucho, mucho trabajo Este Pues Pues gracias a Dios La primera experiencia Del año 2022 ¿Túmbela esa? La primera experiencia del año 2022 Las nuevas cachuchas Que hizo Mi esposa Yucateis Soldada de Jesucristo Hermosísimas La nueva cachucha La nueva gorra Tiene esta Esta Mira, como de soldado así Las letras Así bonitas Bien, bien bonita La nueva gorra La puedes adquirir Pues con los soldados de Jesucristo Benito a Dios Hola Jorge ¿Cómo te sientes hermano? Bien, no, no Bájate la mascarilla Bájate la mascarilla Para que te conozcamos bien Eso 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 ¿Cómo estás Jorge? Bien Bendecido aquí Acompañándonos Otra experiencia más Gracias a Dios Eso ¿Cansado? No Apenas vamos empezando Eso Benito a Dios Fortaleciéndonos Eso ¿Ahorita anda al servicio? Ah, en el servicio hermano Eso Al pie Eso Gracias Jorge Bendiciones En estos momentos Ya prepararon todo Cocinero ¿Ya preparó todo? Ya está todo listo Ya ahí tenemos todo Mira ¿La comida? Lo formadito Ajá Ahí están los taquitos Listo, listo Mira, aquí les doy un recorrido Aquí Oscar ya me chingó una mesa Oscar ya fregó una mesa Oscarito Aquí tenemos las aguas listas Para que vayan a comer El quesito Los jalapeños Ahí tenemos el cafecito Las hermanas ya han cocinado El chicharrón Bastante, bastante comida Gracias a Dios Ya vienen a comer Gloria a Dios Eso Hay que calentar las tortillas ¿No tienes frío? Un poco de frío Pero aquí aguantando La verdad Sí, pero leve ¿Contento? Sí, no, feliz La verdad Disfrutando aquí En los campamentos En el pasto verde ¿Cansado? No La verdad que no Ando bien a gusto Echándole ganas Todavía Llevo de júbilo Sí Amén Aquí estamos Armando Saludos a tu hermosa familia ¿A dónde? Saludos a mi linda esposa De Monte Grande El estado de México Aquí ya contento Echándome un cafecito Porque está fresquecito El día Ya esté Pasando ya Otra experiencia Más Gracias a Dios Contentos y felices Amén El partido Pedro Eso Estamos Estamos ahorita Dialogando De cosas De experiencia De la vida Y pues Contentos Porque gracias a Dios Toda la carpa Está trabajando De maravilla Fregón Eso Gracias Dejen sigo por acá Y pues aquí seguimos Aquí calentaron la comida Me voy a meter un poquito Para que muestren un poco Lo que hicimos En las hieleras Mira Aquí consiste el charrón Aquí Es donde se hizo la fiesta Y dónde está la comida Ahí Aquí están dentro de las hieleras Ah Dentro de las hieleras Los taquitos listos Con chicharrón Ah Mira Qué rico Ahí tenemos ¿Cuántos tacos más o menos Habrán ahí? Unos 400 paquetes 400 paquetitos Mira De tres taquitos De rico chicharrón Con frijolito Eso Lo que van a comer ahorita Y luego queso Quesitos Y bueno Pues gracias hermanas Gracias por el buen trabajo Amén Amén Agua de Jamaica Orbelín Vámonos Vámonos Pina Comer la gente Mis hermanos Vámonos ¿Listo? Bendiciones Eso Orbelín ¿Qué tenemos aquí? Bájate la mascarilla Hay mucho ruido ¿Qué tenemos aquí? La capilla Hermanos Aquí tenemos a la hermana capilla Que cuando estamos haciendo Lo que es el programa Se le dice la carpa grande Amén Hermosa Gracias a los hermanos Que pusieron su granito de arena Y a todos ustedes Les presento Aquí tenemos al super Roberto Y a José Gómez León ¿Cómo están? Ay Fuerzo está Contento Bendecido Porque ya Comimos Eso Ya venimos llenitos Contentos Llenos Contentos Para lo que sigue Estamos contentos Corazón contento Eso Eso Robertito Pues aquí Bendecidos una vez más Otra experiencia más La primera del 2022 Y pues Echándole todas las ganas Y contento Como dice mi compañero Porque ya comimos Alfredo buenos días Buenos días hermano ¿Cómo me naciste? Todo bendecido hermano Bendecido ¿Cómo te sientes Regresando a casa? Vamos a ir a recoger Nuestros cuadernos Es como si no hubiera ido Me hubiera ido Es como que siempre Yo ya estaba aquí Me siento muy No sé Muy contento Servidores ¿Listo para la lucha? Bueno vamos a seguirnos Gozando de del Señor Amén ¿Quieren más Alabanza hermano? Vámonos Pedro Vámonos 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 ¿Listos? ¿Listos compañeros? Vámonos 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 Levántese Vámonos 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 Let's go Let's go Eso es Vámonos 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 listos vamos a cerrar vamos a cerrar mis hermanos todo que inicia se termina listos compañeros vamos a cerrar en el nombre de Dios las cadenas han sido rompidas victoria en el Señor amén gloria a Dios coordinadores estos son los dos coordinadores de soldados de Jesucristo Lucas que está en México saludos para los de Guanajuato saludos para todos los de Guanajuato especialmente San Toque para los de Béjamo San Luis, saludos y aquí tenemos las coordinadoras de soldados de Jesucristo gloria a Dios gloria a Dios vamos a cerrar con broches de oro el nombre de Dios, listos compañeros listos y aquí tenemos dos soldados, super soldados amén, vámonos vámonos, vámonos ¡Vamos! y y ¡Gracias! ¡Gracias! "...que los otros hermanos vamos, ... ...todos quieren estar allá..." ¡Gracias! ¡No! ¡No podemos! ¡No podemos! ¿Y lo tenemos aquí? ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no sacrificar un poquito de nuestro creñente...? Juan. ¡Van! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bueno! ¡Eso es! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿No vamos de pasadita por este camino? Vamos de pasadita, mis hermanos. Nosotros somos imagen y semejanza de nuestro Padre Dios. Así como Él vino a esta tierra de pasada, nosotros también. Hacemos de Él y un día vamos a regresar a casa. ¡Y gloria a Dios por eso, mis hermanos! ¡Buenos días! Porque eso es vivir, comenzar a vivir. ¿Te imaginas? Ese es un agradecimiento. Es un agradecimiento que te diga, Lorena. Gracias, porque estuviste desde el principio aquí. Rigo, pues ya cerramos, gracias a Dios. ¡Ah, sí! Estamos aquí ya terminando. Estamos terminando esta experiencia y estamos todos contentos, mis hermanitos. Ya estamos acabando de limpiar, y pues agradecidos con el Señor más que nada. Y también con cada uno de los servidores que vinieron a ayudarnos. Y le seguimos dando gloria a Dios. Gracias por todos los prospectos. Tú sabes que se van contentos, mis hermanos. ¿Ves? Y eso es lo que el trabajo que tenemos que hacer es ayudarnos a todos los demás. Y a todo el que venga, mis hermanos. Porque las puertas de Soldados de Jesucristo están abiertas para todos, mis hermanos. Que no hay diferencia. ¡Bendiciones para todos! Amén. Ya nos vamos, ¿verdad? Ok, hijo. Ok. ¿Listos? ¿Listos, hermanos? Ya listos. Gracias, hijo, por darnos la oportunidad de haber venido. Siempre me invitan. El terco soy yo, que no lo ves y no vengo. Pero ahora sí estoy entrado. Eso. Y pido bendiciones para todos mis hijos que no vinieron y los que andan aquí. Y para mi esposa que tan lo da. Bendiciones para todos. Amén. Despido. Bueno, pues sí. Saludos a todos, de verdad. Le damos gracias a todos los hermanos que estuvieron aquí apoyándonos esta vez en este retiro primero del 2020. Y para todos los... o 2022, más bien. 2022. Y estoy andando mal de hace dos años, ¿no? Pero a los esperamos, a todos los que se la perdieron. No se preocupen. Los pasos están abiertos. Y si tienes tiempo que no hayas venido, también eres bienvenido, hermano. Bueno, aquí las puertas siempre están abiertas para ti. Le damos gracias y que Dios me los bendiga. Amén. Aquí tenemos a dos súper servidores. ¿Cómo se llama usted? José Luis Gómez, de la Comunidad de Loday. Y aquí tenemos... Yo soy Aracel, de la Comunidad de Loday. Amén, amén. Venimos a servir aquí a Pastos Verdes, a respetar más almas que Dios los invitó, pues. Amén. Amén. Los invitamos al próximo retiro. Que vengan aquí. Se van a llevar miles de bendiciones. Aquí los esperamos. Estamos terminando la experiencia. Me quito la mascarilla. Gracias a Dios. Bien contentos, bien felices. Pues, gracias por la experiencia chida. Una experiencia muy, muy tranquila. Tenía muchos años que no vivíamos una experiencia tan tranquila, pero con muchísima bendición, con muchísima espiritualidad. Y muy... Yo creo que teníamos años, ¿no? Que no disfrutamos. Mucho, mucho, mucho tiempo. Una experiencia súper en paz. O sea, cero... Cero, ¿cómo se dice? Ah... Fue diferente. Bueno, fue diferente. Fue mucha paz. Sí. Todos se portaron muy bien. Fue mucha turbulencia, pues. Cero turbulencia. Sí. Todos se portaron muy bien. Muy educaditos. Muy aplicaditos. Eh... Cero grosero, la verdad. Y... Pues no se diga. Oye, no manches. Nunca había visto tantos soldados hirviendo hoy en estos tiempos tan fríos. Pero creo que me doy cuenta que aunque esté frillísimo, o esté muy caliente, o esté muy frío, la necesidad siempre está en cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Nos vemos para la próxima. Si Dios nos presta vida, aquí en sus pastos verdes. Ok. Todos se portaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!